Bueno, buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del día 10 de abril de 2018 con la presencia del licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Alejandro Nieva, el doctor Gavir Miura Estrada, el doctor Juan Ignacio Forlón, la licenciada María Graciela de Rosa, con la ausencia, con aviso, el doctor Francisco Javier Fernández. Acompañada del presidente, la secretaria de Actuaciones Colegiadas, la doctora Flavia Cuña, y en reemplazo del secretario legal, Germán Manuel Molde, el secretario ejecutivo de la presidencia, el doctor Juan Manuel del Bianco. Se procede a la firma de la sesión anterior y a la aprobación de los puntos sobre tablas. Se aprueba. Comenzamos con el punto número 3, control externo financiero gubernamental. Tenemos un informe de auditoría elaborado por la gerencia de control financiero del sector no financiero sobre estados contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado por el ejercicio finalizado 2015. Licenciado Rodríguez. Gracias, presidente. Esta actuación, la número 80 del 17, trata sobre los estados contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 15. Nuestra casa tiene varios antecedentes en relación a esta sociedad. Uno que tiene que ver con una auditoría de gestión que fue hecha hace unos años y otra más reciente, relacionada con un informe de auditoría informática que fue aprobado en el año 16. En relación a los estados contables, tenemos el último relativo a los estados contables del año 2014, donde produjimos un dictamen favorable con salvedades. Las salvedades tenían que ver con la incertidumbre que había sido identificada en relación a la recuperabilidad de los créditos por la deuda que mantienen los agentes operadores de bingos correspondientes a los recursos de la lotería. Y también, entre otras, con la incertidumbre por los reclamos a Lotería Nacional del personal de los agentes de esos operadores bingos. En relación al caso que nos ocupa, más allá de los antecedentes que señalo, Presidente, en este caso, en los estados contables, el 31 de diciembre del año 15, el dictamen nuestro cambia de favorable con salvedades a abstención de opinión. Esto está originado, Presidente, en un episodio que tiene que ver con la sanción del Decreto 95, fecha 1 de febrero del 18, publicado en el Buretino Oficial del día siguiente, donde en su artículo 17 se declara en estado de liquidación a lotería y por el artículo 18 de esa misma norma se faculta al Ministerio de Desarrollo Social a designar un interventor liquidador que tendrá su cargo en la realización de los actos de disolución y liquidación. En la documentación suministrada por la empresa no se puede cuantificar el monto de los activos y pasivos objetos de sucesión a Lotería de Buenos Aires, como así tampoco el inventario y evaluación de los activos y pasivos sujetos a esa liquidación. En consecuencia, Presidente, el dictamen de nuestros estudios de auditoría es de abstención de opinión. Propongo su aprobación. Se aprueba. Bueno, no habiendo un asunto que tratar, se debe terminar la reunión. Gracias.